La Quinta Vergara La Pase Realmente Muy Bien ¿Sí? Sí Me dio la sensación, te vimos como, estás este año más, como más tranquila, bueno, tú siempre eres como eufónica y todo En relación al año pasado Claro, en relación al año pasado, estabas más tranqui, estabas más calmada, entonces eran los nervios, la vida de casada, una nueva etapa en lo profesional, ¿qué es lo que es? Es que estoy más vieja, entonces las rodillas me empiezan a doler y todo me cuesta un poco más No, el hecho de tener la responsabilidad de hacer un show completo, hacía que todo me lo tomara con un poquito más de calma para, bueno, Bueno, que todo tuviera un training bueno, ¿no? Claro Pero estabas más tranquila, ¿sí? Sí ¿Y eso es bueno o es malo? No lo sé No lo sé ¿Cómo lo sabes que tú? ¿Todo bien? El público cantó y todo, ¿no? Sí, en general todo el mundo me dice, eh, que hablo muy rápido y qué sé yo, entonces por ese lado creo que es bueno Ah, bien, perfecto ¿Estás ensayando para mañana que te toca animar de hablar un poco más lento y todo? Ahora voy, claro, pero ahora voy a ensayar, me tengo que estudiar toda la letra de mañana Espero no equivocarme mucho Oye Natalia, el vestuario que llevabas esta noche en tu actuación fue diseñado por ti Sí Y mañana dijiste que no querías desconcentrar a Antonio Boganovic, así que ibas a estar un poco más recatada ¿Puedes adelantarme un poco? Sí, bastante más recatada Voy a estar de colorado, de rojo Y es una falda como en seda natural, como con un corsé y tiene una capa de terciopelo con cola ¡Qué bonito! Te vas a ver divina Oye, ojalá No, como siempre Bueno, muchas gracias, no te quitamos más tiempo, ¿vas a ir a celebrar? Sí, ahora nos vamos a ir a cenar con todos los músicos Me parece estupendo Muchas gracias Nos vemos mañana Nos vemos mañana Suerte Hasta mañana Chao Ahí escuchábamos a Natalia Oreiro Luego vino el turno de Germán Casas, hizo bailar, disfrutar a toda la quinta No solo se llevó la antorcha, sino también en un acto inédito La primera gaviota de plata de este certamen Estuvimos conversando con él una vez que acabó este emocionante momento Y esto fue lo que él nos dijo ¡Bravo! ¡Gaviota de plata! Antorcha Germán, mataste, mataste, de verdad ¿Tú esperabas este éxito tan rotundo? Uno callado siempre sabe lo que va a pasar No lo puedes decir antes, pero sí sé que siempre pasa Porque felizmente todos los fines de semana No me regalan la antorcha, pero me regalan el corazón en los lugares que voy ¿Lo sentías entonces? O sea, lo sospechabas Sí, estaba fríamente calculado ¡Oh! Oye Germán, ¿podrías describirnos brevemente qué se siente al ver tanta juventud bailando Y cantando tus canciones ahí en el público? Mira, yo estaba preparado para esa pregunta Quería hacer el retrueque Para la persona que me pregunta esa, decirte ¿Qué pensaste tú? ¿Qué sentía esa juventud cuando me vio cantar? Yo se veía, yo estábamos viendo acá en el monitor Y estaban todos fascinados, pasándola muy bien y disfrutando de tu música Sí, la verdad que es así Hay mucha gente en este país que piensa que nuestra música es del recuerdo Si tú empezaras a hacer un testing a través de todas las radios de este país Te vas a dar cuenta que en todas las parrillas de este país está nuestra música Qué lindo es que nuestro país tenga por lo menos alguna cultura Y querernos un poco tradicionalmente a través de esta música Que aunque fue foránea También nosotros tuvimos mucha parte en ser de ellas Y esta música no es de los recuerdos Esta música está siempre presente Porque esta juventud que demostró el cariño que está ahí Es que se la sabe Estaba feliz Las canta Y yo te vi cantar el año 92 Estabas tu jovencita Que tengo grabado en el video Y aunque no lo niegues, la bailaste toda la noche Germán Y varía los públicos porque tú viniste en el 92 Y con los Rambler también tuviste mucho éxito El año 62 Sí, viniste en el 62 Al Festival de la Quinta Aquí a la Quinta ¿Y varía los públicos? ¿Cambia? Claro, el año 62 era diferente Porque era un show que empezaba a las 10 de la noche hasta las 11 la competencia Y después de las 11 hasta la hora que dieran 2 y media de la noche Venía el show En ese show estábamos nosotros los Ramblers Estábamos recién empezando No nos conocía nadie Y dimos a conocer el rock mundial Y el 92 se produjo una noche muy linda Me tocó cantar el Día de los Enemorados Y hoy día quería cantar a todas las dames que están ahí Que me perdonen No pude cantar entre lilas y rosas Pero se la he quedado viviendo Por una próxima oportunidad será Te vamos a cobrar la palabra a todas las mujeres Le damos un aplauso Y despedimos a Germán Para que se vaya a celebrar este triunfo que tuvo esta noche Gracias Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Bravo A todos ustedes ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!